Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos al canal, que lo que pretende es, mediante vídeos cortos, ofrecer determinados tips o trucos o ayudaros a conocer cositas de Excel y de Power BI, con vídeos breves, aunque a algunos es imposible hacerlos tan breves para explicar todo lo que quiero explicar. En este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo realizar un dashboard que nos va a permitir hacer un análisis mensual comparativo de resultados. Entonces, en este caso, y no sé si va a salir el vídeo un poquito largo, si sale largo lo dividiré en dos, ¿vale? Para que no requiera demasiado tiempo de visualización cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nos permite hacer este dashboard? Bueno, lo que nos va a permitir es, partiendo de información contable de dos empresas, en este caso está montado para dos empresas, pero lo podéis utilizar para tres, cuatro, las que necesitéis. ¿Vale? Tener información para ver la evolución mensual de la cuenta de resultados de una empresa, es decir, de los ingresos menos los gastos. Para ello tengo diferentes objetos. Tengo segmentadores. Tengo aquí uno que me permite filtrar por empresa. Tengo otro segmentador que me permite filtrar por meses. Tengo gráficos. Este de aquí me permite ver la cuantía mensual de ingresos de cada una de las empresas. ¿Vale? Si filtro por cualquiera de ellas, se me actualiza para la empresa que tenga filtrada. Y este de abajo me permite ver el acumulado de ingresos a lo largo del año. ¿Vale? Cuanto mayor pendiente tenga la curva, pues mayor diferencia de ingresos ha habido respecto del mes anterior. Debajo tengo otro gráfico de líneas que lo que me va a permitir es ver el análisis de las diferentes partidas de mi cuenta de pérdidas y ganancias, la que yo elija. Igualmente, si yo filtro en cualquiera de las empresas, pues me va a filtrar solamente la información, me va a mostrar solamente la información para la empresa que tengo filtrada. Además, tengo un KPI, que un KPI es un indicador que me va a permitir rápidamente ver si he conseguido un objetivo que me he propuesto. Es decir, un KPI es un indicador que me permite ver un valor objetivo, un valor real, hacer la comparación. Si el valor real supera el objetivo, en este caso está configurado para que aparezca en color verde. Si el valor real no ha llegado al objetivo, está configurado para que aparezca en valor rojo. De manera que en este caso yo tengo filtrado mayo, significa que no he conseguido en el mes de mayo el KPI que me había propuesto, el objetivo que me había propuesto. ¿Vale? Si, por ejemplo, filtro en agosto, sí que lo he conseguido. ¿Vale? Veremos cómo configurarlo. Bueno, y además, lo que tengo aquí es datos numéricos, que realmente es la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas, ¿vale? Si yo no tengo filtrada a ninguna de las dos empresas, me va a hacer el acumulado de ambas. Si yo filtro cualquiera de ellas, me va a actualizar la información para la empresa de la cual quiero realizar el análisis. Esta tabla tiene diferentes columnas. Tiene el dato del mes actual en función del mes que tengo filtrado. Automáticamente lo vamos a configurar para que en función del mes que yo filtre me aparezca justo a la izquierda los datos del mes anterior. A la derecha me aparece la diferencia entre ambos meses para ver si ha sido mejor o peor. Por ejemplo, si tengo filtrado mayo, pues sé que en mayo los ingresos han disminuido respecto al mes anterior, ¿vale? Y luego tengo el acumulado hasta la fecha, porque independientemente de que a mí me sirva este dashboard para realizar el análisis mensual, siempre es interesante poder ver cómo va el resultado acumulado del ejercicio, ¿vale? Aunque este mes, por ejemplo, en el mes de mayo he tenido menos ingresos que el mes anterior, pues yo sé que lo que llevo acumulado de año, llevo acumulado 45.000 euros de ingresos, lo que me supone un resultado después de impuesto de 13.000 euros, ¿vale? Bueno, pues para ello vamos a partir de datos que yo tengo en Excel. Os dejaré abajo de la descripción del vídeo el enlace por si queréis utilizar los mismos datos que voy a utilizar yo, pero podéis realizarlo con cualquier dato de cualquier empresa, de cualquier sistema contable que utilicéis. Tanto cualquier aplicación contable sencillita como algo más complejo, como puede ser un RP Navision o como puede ser SAP, cualquier programa contable que utilicéis os va a dar la información que necesitéis para poder utilizar este dashboard. Y luego, como siempre, os animo a que si os resulta interesante el vídeo, por favor que le deis a un like. Y si os resultan interesantes los contenidos que voy subiendo al canal, pues os agradecería también si os queréis suscribir. Y sobre todo que le deis a la campanita para que cuando suba nuevos contenidos os llegue un aviso y estéis avisados por si queréis visualizar el vídeo. Bueno, pues entonces vamos a empezar a hacerlo. Para empezar a hacerlo, como siempre, yo me voy a ir a un dashboard nuevo. Y aquí os voy a ir a un nuevo. Vamos a tener este de muestra y vamos a crear un lienzo en blanco para ver cómo subir la información y hacerlo todo desde cero. Bueno, esto es algo nuevo de la última actualización que han hecho de Power BI. Aquellos que seguís mis vídeos sabéis que hacen actualizaciones mensuales con mejoras. Bueno, pues aquí tenéis determinadas mejoras que es de la última actualización que han subido ahora recientemente. Bueno, pues para poder empezar con el dashboard lo que vamos a hacer es subir información. La información yo la tengo en Excel. Os la voy a enseñar primero antes de subirla. La información que vamos a utilizar es esta de aquí. Esta información está extraída de una aplicación contable española. Entonces tengo información de dos empresas, de la empresa 1 y de la empresa 2. La información la tengo estructurada en una tabla con diferentes columnas. La primera columna fecha. Luego tengo aquí la columna de asiento. Orden, día, que esta de aquí no nos va a servir para el dashboard. Pero bueno, viene por defecto de la información que hemos extraído del diario y ahí la dejamos. Tenemos la cuenta contable, tenemos la cuenta a tres dígitos, que son los tres primeros dígitos de la izquierda de la cuenta. Tenemos el título de la cuenta contable y el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias en la que quiero incorporar cada una de estas cuentas. Y luego tengo dos columnas de Bellaber y el importe. De manera que las cuentas que sean de gasto me va a parecer un importe en positivo y las cuentas que sean de gastos me va a parecer en negativo. La empresa 2 tiene exactamente la misma estructura, lo que ocurre que son datos numéricos de la empresa 2. Y luego tengo otra pestaña de orden que veremos después para qué sirve. Para importar la información en Power BI se puede hacer de diferentes maneras. Voy a subir un vídeo próximamente donde os explicaré diferentes formas de subir información a Power BI. En esta ocasión lo vamos a hacer como hemos hecho en los vídeos que tengo subidos hasta el momento. Desde Power BI vamos a crear un enlace con Excel, vamos a decirle dónde está el fichero que queremos utilizar y vamos a subir la información en Power BI. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es que si yo incorporo nuevos datos en este fichero, una vez que tenga creado mi dashboard, se me va a actualizar automáticamente. No tengo que tocar nada en el dashboard, sino que toda la información, por ejemplo, cuando yo tenga cerrado septiembre, me incluyo aquí los movimientos de septiembre, guardo mi archivo de Excel, entro en Power BI, le digo actualizar y me va a actualizar el dashboard que tengo con la información de septiembre. De todas formas subiré un vídeo próximamente con diferentes formas de subir información. Bueno, pues una vez que tenemos visto esto, vamos otra vez a nuestro Power BI y hacemos la conexión. Para crear la conexión nos vamos a ir a obtener datos de Excel y aquí vamos a utilizar este fichero. Vale, está creando la conexión, como siempre. Vale, me aparece una ventana una vez que haya identificado las tablas que contienen el Excel con el que acabo de crear la conexión. Vale, aquí está. Entonces, lo que voy a hacer, le voy a decir, mira, quiero subir esta información, quiero subir esta información y quiero subir esta información. Aquí me aparece la pervisualización de los datos, como siempre, le digo cargar. Y me está creando la conexión. Vale. Vale, pues ya tengo la información, ¿vale? Aquí tengo las tablas, movimientos de la empresa 1 con los nombres de las columnas, movimiento de la empresa 2 con los nombres de las columnas y la tercera tabla que tenía solamente dos columnas. Entonces, aquí tengo la opción de visualización de datos, ¿vale? Aquí está la información, movimientos de la empresa 1, movimientos de la empresa 2 y la pestaña de orden. Y tengo el lienzo para crear nuestro dashboard. Entonces, antes de empezar a hacer nuestro dashboard, lo primero que tengo que hacer es unir la información, ¿vale? Porque yo tengo una tabla con información de la empresa 1 y otra tabla con información de la empresa 2. Entonces, yo lo que quiero es tener una única base de datos que esté compuesta por los movimientos de ambas empresas, ¿vale? Entonces, para ello lo que voy a hacer es anexar ambas tablas. Para ello, las tablas tienen que tener la misma estructura. La misma estructura significa que tienen que tener las mismas columnas, ¿vale? Esto está estructurado exactamente igual que esta de aquí. Y para poderlas unir lo puedo hacer de varias formas. Bueno, lo podría hacer desde query, pero lo voy a hacer utilizando una función de DAX, ¿vale? Entonces, para crear la función de DAX, me voy a ir a nueva tabla y aquí voy a utilizar una función que es la... Bueno, voy a poner el nombre de la tabla. Que van a ser movimientos agregados, así voy a llamar a la tabla, igual. Y voy a utilizar la función union. La función union es una función de DAX que nos permite anexar información de dos tablas, ¿vale? Abro paréntesis y aquí lo que voy a hacer es decir el nombre de las tablas que yo quiero agregar. Si le doy a la comilla simple, voy a decir que en este caso quiero agregar los movimientos de la tabla 1, movimientos de empresa 1, coma, comilla simple y movimientos de la empresa 2. Y cierro paréntesis. Ya estaría, ¿vale? Con esto lo que va a hacer es me va a crear una tabla en la que me va a acumular los movimientos de ambas empresas. Y aquí está. Pero daros cuenta de que aquí yo lo que he hecho ha sido unir los movimientos de ambas empresas, pero no puedo diferenciar los movimientos que son de la empresa 1 y los movimientos que son de la empresa 2. Y eso es interesante poderlo hacer con objeto de que luego cuando hagamos nuestro dashboard podamos filtrar por empresa 1 y por empresa 2, ¿vale? Que sería esto de aquí, empresa 1 y empresa 2, ¿vale? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es incorporar una columna que sea empresa 1 y otra columna que sea empresa 2 en cada una de las tablas. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, para poder agregar aquí otra columna que sea empresa 1 en esta tabla, perdón, en la tabla, en esta aquí, movimientos de empresa 1, vamos a crear una columna que sea empresa 1 en todos los movimientos. Y en la tabla empresa 2 vamos a crear una columna que sea empresa 2 en todos los movimientos. Para ello nos vamos a ir a transformar datos y vamos a entrar en query. Estamos en la tabla de movimientos de empresa 1 y nos vamos a ir a agregar columna. Columna a partir de los ejemplos y a partir de todas las columnas. Esto que nos va a permitir, nos va a permitir crear aquí una columna que se va a alimentar del contenido de otras columnas. En este caso es un truco para poder crear empresa 1, empresa 1 y en cuanto que lo identifique empresa 1, empresa 1 y ya me ha creado una nueva columna con la empresa 1 en todos los movimientos de esta tabla. Realmente la función de agregar columna a partir de ejemplos es para crear una columna que sea como una concatenación de campos o de valores incluidos en las diferentes columnas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Simplemente lo que quiero es utilizar esto para crear una nueva columna que me sirve para identificar en la tabla resultante final aquellos registros que se corresponden con la empresa 1 y aquellos registros que se corresponden con la empresa 2, le voy a decir aceptar y aquí voy a cambiar el nombre y le voy a decir empresa con el botón derecho. Ahora me voy a ir a movimientos de la empresa 2 y voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a decir que quiero crear una columna personalizada, no, perdón, una columna a partir de los ejemplos y lo mismo, aquí voy a escribir empresa 2. Empresa 2. Empresa 2. Empresa 2. Y ya me ha identificado todo como empresa 2. Bueno, pues una vez que lo tengo le digo aceptar y aquí también voy a cambiar el nombre de la columna con el botón derecho, empresa. Vale, y ya lo tendría. Entonces ya tengo los movimientos de la empresa 1 que ya la tengo unida, fijaros que ya la tengo unida en la tabla posterior en Power BI y movimientos de la empresa 2 que le he puesto una columna de movimientos de la empresa 2 de manera que cuando yo lo subo en Power BI voy a tener otra columna nueva en la que todos los movimientos de la empresa 1 los voy a tener identificados y los movimientos de la empresa 2 también. Vale, me voy aquí, le digo cerrar y aplicar. Y está aplicando los cambios. Y, ¿veis? Me ha modificado ya. Los movimientos. Empresa 2, empresa 1 y si me voy a movimientos agregados, aquí tiene que aparecer empresa 1 y empresa 2. Es decir, que aunque yo tenía mis tablas unidas, lo que he modificado en las tablas origen me lo va a tener en cuenta en la tabla final. Vale, bueno, pues entonces ya tengo mis datos preparados para empezar a hacer mi dashboard. Bueno, como llevo 17 minutos voy a cortar aquí y voy a hacer otro vídeo donde vamos a elaborar el dashboard. Vale, os animo a que si habéis llegado hasta aquí que veáis el siguiente vídeo para que veáis realmente el cómo configurar el dashboard. Muchas gracias.